En Por Siempre, mi amor, Isabel y Arturo están como agua para chocolate. Me vas a tener que regalar un beso antes. Tú sabes que yo soy feliz de estar. Mientras que a Aranza le hierve la sangre de Selma. Pero ahora sí le voy a hacer algo que nunca va a olvidar. Y su revancha será tan grande como la que les tiene guardada el nuevo Fernando. A este quirófano entró Fernando Córdoba y va a salir Javier Castillo de la Fuente. Por Siempre, mi amor, esta noche a las 8.7 Centro por Univisión.